Amigos de Racing de Alma, ganó la Academia el equipo de Fernando Gago, se impuso 1 a 0 a Talleres de Córdoba, la verdad que jugó un muy pero muy buen partido, está en la zona alta de la Copa de la Liga, está peleando por meterse entre los cuatro primeros al fin de dicho torneo. Y hoy les traigo el resumen de lo más importante que dejó el partido contra los cordobeses, las claves de lo que fue el triunfo de la Academia en la noche del sábado. Voy a arrancar como siempre con el semáforo verde, con la luz verde del equipo de Pintita, se lo podría haber dado tranquilamente a Lolo Miranda, a Facundo Mura, pero esta vez va a recaer en Aníbal Moreno, porque tanto se habló de la falta de un volante central en Racing, del mercado de pases, que no tuvo la llegada de otro mediocampista, había arrancado Mauricio Martínez, no lo hizo de la mejor forma, y parece que Aníbal Moreno se está ganando un lugar ya de suma importancia entre los once titulares, redondió un gran partido contra los cordobeses, porque le dio juego al equipo, le dio mucha velocidad con la pelota, en el traslado, en los pases cortos, no fue un jugador como era antes que trasladaba mucho el balón, sino que le dio velocidad desde el rodaje del balón, muy rápido de la cabeza Alex Newells, la verdad que para mí jugó el mejor partido desde que está en Avellaneda, completísimo, presionando alto, recuperando también muy arriba, haciendo una gran dupla con Lolo Miranda, creo que nació un tándem muy pero muy importante, entre Lolo y Aníbal, se complementan realmente muy pero muy bien, le están dando mucho fútbol a la academia, junto con Alcaraz, que tiene otras características, que rompe mucho más, intenta llegar al área, la verdad que hay un mediocampo de Racing muy pero muy interesante, hay que darle también mérito y crédito a Fernando Gago, porque se dio cuenta por dónde venía la mano, metió cambios, es cierto que Rojas salió obligado por una lesión, pero encontró el equipo gracias a este contratiempo, también al cambio del volante central, le hizo muy pero muy bien a Racing, así que el semáforo en verde hoy está en la mitad de cancha, por supuesto, para mí el punto más alto que tuvo Racing contra Talleres, a Aníbal Moreno, que sigue haciendo el verde, porque es un puesto clave y neurálgico para cualquier equipo, quedó en evidencia que si el 5 juega bien, prácticamente es casi un hecho que todo el equipo jugará de buena forma, porque muchas de las acciones pasan por ese sector. Dejo atrás el semáforo verde, me paso ya al amarillo, se lo voy a dar a Edwin Cardona, y su situación en cuanto a que no encuentra continuidad al estado físico del refuerzo más importante que tuvo la academia para este mercado de pases, el colombiano otra vez debió salir lesionado, se resintió del problema que había tenido contra argentinos y que le impidió jugar contra River Plate, tiene un problema muscular en el isquiotibial derecho, sumado a una dolencia en la rodilla de la misma pierna, es un panorama complejo porque el propio jugador quiso estar el sábado por la noche en campo, quizá lo mejor hubiera sido guardarlo que ingresar en los últimos minutos, no aguantó, debió salir en el primer tiempo reemplazado por Chancalay, y la verdad que el tema Cardona se diluye un poquito porque el equipo está jugando muy bien, porque no lo extraña en estos momentos, pero eso llamó la atención muy importante, porque el club hizo una erogación sumamente importante de dinero, 3.300.000 dólares costó la llegada de Edwin a Avellaneda, y la verdad que por ahora solamente pudo completar un partido, la verdad que es algo que llama la atención, señales de alarma también, esperemos que lo puedan poner a punto, que no vuelva a ser arriesgado, no sé si podrá jugar el Clásico, lo veo complicado, esperaremos en la semana lo que arrojen los resultados de los estudios, por lo pronto, amarillo, Edwin Cardona y su tema físico. En rojo hay que hacer un poco de lectura fina para llegar a algo que no fue negativo en la noche de ayer, porque Racing la verdad que viene jugando cada vez mejor, da gusto haber jugado el equipo de Gabo, hay que reconocerlo, pero muy bien, pero encontré algo que me dejó preocupado en el cilindro, que fue la poca efectividad del equipo, porque llenó de pelotazos el área de Talleres de Córdoba, debió haber hecho mínimo cuatro goles la academia, no los pudo hacer, solamente convirtió una vez con el golazo que hizo Auchi tras el pase de primera exquisito de Lolo Miranda, pero la verdad que me dejó preocupado la cantidad de veces que tuvo que llegar Racing para lograr ganar un partido que desde el desarrollo estaba liquidado, casi que desde el inicio, porque Talleres no generó peligro, hasta que en la última jugada del partido, de no ser por Gómez, los cordobeses lo hubieran empatado de manera injusta a la academia, entonces hay que hacer los goles porque esta clase de partidos, cuando estás tan pero tan holgado, suele pasar que en una llegada te pueden empatar, entonces de acá en adelante me gustaría que Racing, con todo lo que está generando el arco contrario, que empiece a definir ayer sábado por la noche, quedó en deuda para mí en Socopetti, que tuvo dos claras, no las pudo convertir, Auchi más allá del gol no estuvo fino en la definición, se aceleró en los últimos metros, pudo haber asistido a algún compañero, eligió pegarle al arco en varias oportunidades, la pelota salió casi siempre desviada, llamado de atención para el Racing de Gago, cuando se llega hay que definir, hay que convertir, hay que liquidar los partidos que están para liquidar, porque después uno puede perder puntos importantes en una zona que está realmente muy apretada, y que imagino yo se definirá recién en las últimas fechas. Bueno, este fue mi resumen del partido contra ayeres, Aníbal Moreno lo mejor, preocupante el estado físico de Cardona, a mejorar en rojo el tema de la definición, y lo que hay que hacer para liquidar más rápidamente los partidos, les dejo un gran saludo a todos, como siempre los leo en los comentarios, nos estamos viendo en vivo en el programa Racing Vivo, de lunes a jueves a las 19 horas, y quédense en este canal porque siempre estamos subiendo material, y también en racingdealma.com.ar Un saludo enorme a toda la comunidad.